Hola, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo en el Estudio Manhattan de Tusset Estudios en Barcelona, en nuestro tercer día de la Casanova Photo Week 2020. Hoy tenemos muchas variedades de las sesiones, aunque hay una especial presencia de fotografía documental y actualidad. Hoy abordamos a la 15ª sesión de Casanova Photo Week 2020, agradeciendo a Álvaro Ibarra y Leica por su participación. La verdad es que ninguno de los dos necesitan presentación, pero debo justificar mi sueldo. Álvaro es un reputadísimo fotógrafo documental que ha colaborado con la revista Time, New York Times, Le Monde, Liberación, Newsweek, Sunday Times Magazine, SNN, Vanity Fair, XL Semanal y muchos otros. Y Leica, pues, es Leica. Hoy, aparte del impresionante trabajo de Álvaro, conoceremos en profundidad la cámara más específica de Leica, la M10 Monochrome, y podremos ver los archivos RAW originales. Si tienes interés en Leica, estás en el mejor sitio. Casanova Photo es el Leica Boutique y te daremos el mejor servicio, asesoramiento y condiciones posible. Te animamos a compartir tu experiencia utilizando el hashtag Casanova Photo Week, para que tus contactos también puedan disfrutar de esos contenidos. Y sin más, os dejo con Álvaro Ibarra. Hola, mi nombre es Álvaro Ibarra, soy fotógrafo y, bueno, soy embajador de Leica Cámara. Como hoy hemos, hoy no he venido aquí para hablar de mí, pero bueno, una pequeña introducción para los que no me conocéis. Bueno, la gran mayoría de los años que he dedicado a la fotografía han estado muy centrados en la fotografía documental, trabajando para cabeceras como especialmente en la revista Time, y donde he venido fotografiando la mayor parte de estos 20 años de carrera conflicto armado, países en los que se estaban produciendo violación sistemática de derechos humanos y, bueno, pues en países como pueden ser Chechenia, Sudán, Irak, Afganistán, Colombia, Venezuela, República Democrática del Congo y muchos otros. La mayor parte de mi trabajo se ha producido en blanco y negro. Gran parte de todos estos cuerpos visuales han sido documentados siempre en blanco y negro y, bueno, pues siempre se ha catalogado bastante con la fotografía en blanco y negro y no tanto, y no es tan conocido, sin embargo, toda la parte de mi trabajo que también he venido produciendo en color. En ese sentido, bueno, hoy no he venido aquí para hablar de mí ni de mi trabajo, sino para comentaros o compartir con vosotros mi experiencia a la hora de trabajar con la nueva Leica M10 Monochrome. Estamos hablando de la nueva Monochrome de la familia M10, que lleva en el mercado unos meses y que, bueno, pues ha marcado un antes y un después en la fotografía de blanco y negro en blanco y negro en el ámbito digital. Estamos hablando de una M, de una cámara M, para los que ya sabéis, estamos hablando de una cámara con mucha personalidad, una cámara que te exige siempre estar pendiente de lo que estás fotografiando en cuanto a que no es una cámara, como dicen, friendly o fácil, no tiene ningún tipo de asistencia a nivel de autofocus ni de estabilizador y estamos hablando de una cámara telemétrica, hablando de una cámara que te exige siempre estar enfocado en lo que estás, es decir, en haciendo fotos, y bueno, que no es una cámara quizá tan versátil como podrían ser otros cuerpos de Leica, como es la SL2, la Q2 o de otras marcas, pero estamos hablando de una cámara icónica, de una serie icónica que es la Leica M10, la Leica M y el nuevo, y bueno, en este caso estamos hablando de la nueva monocrom. Bueno, estamos hablando de un sensor nuevo, si no me equivoco, de más de 40 millones de píxeles, a nivel cuerpo es prácticamente, que ya esto sucede en toda la familia de las M10, un cuerpo idéntico a la mítica M6 de Leica, que es el cuerpo analógico de referencia que todos los amantes de Leica muchos tenemos siempre en la cabeza. Estamos hablando de un sensor totalmente monocromático, no lleva filtro RGB, por lo tanto, solo es una cámara para hacer fotografía en blanco y negro, que tiene sus ventajas, sus grandes ventajas y evidentemente sus limitaciones. La calidad de, estamos hablando de una cámara que te da a nivel rango dinámico prácticamente 13-14 pasos, con todas las características que ya en sí conlleva el sistema M, que sea discreción a su máxima expresión, obturador silencioso, pero concretamente la monocrom, pues al no llevar ese filtro RGB, pues sí que te está dando unos rows muchísimo más nítidos, muchísimo más perfilados. Trabaja espectacularmente en condiciones de baja luz. Al mismo tiempo, aunque yo aquí no puedo predicar y daros mucho feedback en relación a eso, porque yo no trabajo en ISOs muy altos, nunca suelo disparar a más de 3200 o 6400, las pruebas sí que he hecho a ISOs superiores, es alucinante cómo funciona el poco ruido que plantea sus rows cuando se trabajan a sensibilidades tan altas. Bueno, muchas de las preguntas que la gente se hace es ¿por qué un cuerpo monocrom o un sensor monocrom cuando a día de hoy tienes esos sensores RGB que luego con los softwares de procesado de imagen puedes llegar a una fotografía blanco y negro prácticamente sublime, espectacular. Bueno, es una cuestión ya más de flujo de trabajo y sobre todo no nos podemos olvidar que el tener un sensor única y exclusivamente monocromático, es decir, sin filtro RGB, pues la gama de tonos de grises en tonos medios, la gama de negros y todo ese rango que te está dando pues marca una diferencia también tanto en la captura como luego en el procesado. Son una cámara sobre todo muy pensada para perfiles de fotógrafos que prácticamente realicen el 90-95% de sus proyectos en blanco y negro. Todos nosotros intentamos siempre tener una cámara de cabecera con la que hacemos nuestros proyectos más personales y luego pues siempre debemos tener una o dos cuerpos de apoyo para proyectos un poco más de encargo y en el que pues por decirlo de una manera no estemos a lo mejor quizá tan cómodos con nuestro cuerpo habitual. Por ejemplo pues con una Leica M pues fotografiar fórmula 1 o fotografiar deporte es posible sin duda pero no es una cámara optimizada para ello. Y bueno pasa exactamente lo mismo con una Leica M10 monocrom. Es una cámara muy pensada para fotógrafos que realmente trabajan en blanco y negro al igual que los fotógrafos que antes de la era digital decidían, tomaban la decisión de trabajar en blanco y negro y se llevaban al assignment de turno pues 30 o 25 películas de blanco y negro. Es decir, es una cuestión de decisión de saber que realmente vas a estar trabajando en blanco y negro prácticamente el 95 o el 90% de tu trabajo. Como he dicho, mi experiencia sobre el terreno con la M monocrom es increíble. Tuve la oportunidad hace ya años de poder también trabajar, Leica me facilitó en su día la monocroma anterior y sí que hay para todos aquellos que tenéis una M monocroma anterior, la 246, sí que estamos hablando de un salto exponencial a nivel un cuerpo al otro y sobre todo a nivel sensor. Pasamos de un sensor de 24 millones de píxeles a un sensor de más de 40 millones de píxeles y con un rango dinámico a la hora de recuperar luces y de recuperar sombras espectacular aparte de tratarse de un nuevo sensor absolutamente de nueva generación. En ese sentido para mí es una cámara que como alguna vez ya me habéis escuchado los que me conocéis, yo estoy muy habituado a trabajar con cuerpos M y en blanco y negro y por lo tanto es prácticamente una cámara hecha te diría un poco a medida para el perfil de ese fotógrafo que puedo ser yo a la hora del trabajo documental y el blanco y negro. Discreción, ópticas prácticamente muy clásicas, un 95% mi trabajo está realizado con un 35, un 50 y un 28. No es una cámara, no es un cuerpo al igual que el resto de las M para trabajar con distancias focales largas, un 75, un 135 por supuesto que se puede, pero no es una cámara optimizada para hablar claros para ese tipo de distancias focales, aunque se puede trabajar sin ningún tipo de problemas. En terreno, bueno, pues es una cámara totalmente sellada, yo vengo trabajando y documentando con esta cámara toda la pandemia del COVID-19, me ha permitido trabajar en situaciones en las que la discrecionalidad y ser discreto es fundamental dentro de UCI, dentro de tanatorios o sobre todo mucho también en la calle y es un cuerpo que para todos los amantes de la fotografía en blanco y negro que estén buscando un cuerpo muy específico para ello, discreto, para street photography, para proyectos muy personales, no dudo ni un segundo en recomendarnosla. Si os parece, lo que voy a hacer es, quiero compartir con vosotros tres rows originales producidos con la Monochrome durante estos pasados meses y mostraros, bueno, pues todas las virtudes sobre todo de los archivos de la Leica M10 Monochrome que son espectaculares. Bueno, como veis aquí comparto con vosotros tres archivos, son tres rows originales de la M10 Monochrome a nivel que ha sido producidos a lo largo de esta pandemia. Bueno, yo siempre intento tener unos archivos los más planos posibles y en el que tenga, por decir una manera, dentro del histograma toda la información posible dentro de tanto en sombres como en luces. Bueno, vamos a empezar por aquí para que veáis, aquí esta fotografía se me ha quedado un poco superexpuesta en captura, también hecho en redes, sobre todo muy pensando en las condiciones de salto de luz entre el cielo y los surfistas, pero una de las virtudes de este sensor es los 14 pasos que te permite, como veis, llevar toda la información que tiene que captura absolutamente el sensor de la M10 Monochrome. Yo siempre intento asegurar altas luces, como haréis la mayor parte de vosotros, y en el caso de la Monochrome voy a ir a esta zona que podría ser compleja, partiendo de la captura original. Veis como recupero en sombras, llegando a un nivel de detalle absolutamente espectacular, en el que prácticamente se están viendo los hilos de la sudadera sanitaria que le está atendiendo antes de saltar al agua al surfista. Esto está disparado a 800 ISO. Vuelvo a hacer lo mismo de la captura original, asegurando los hilos como os he dicho antes, para que veáis el nivel de cómo te permite, sobre todo, recuperar y trabajar este DNG, que estamos hablando de 13-14 pasos de rango dinámico. A nivel del cielo, exactamente igual, vamos a ir a esta zona de aquí para que lo podáis ver, es decir, a mí me permite jugar y trabajar a unos niveles espectaculares. Y si os dais cuenta, apenas, vamos a ir a esta zona de aquí, no genera ningún tipo de ruido, sino más bien hasta cierto punto, aquí me he pasado en el zoom, pero hace prácticamente esa especie de ruido que sale mínimo, prácticamente se podría decir que es ese grano de películas, es espectacular. La calidad del archivo original, a lo que te permite luego recuperar, estamos hablando de un rango dinámico y de una capacidad de trabajar el archivo, pues bueno, que es espectacular, sobre todo, es una captura ya directamente en blanco y negro, por lo tanto ya no tiene conversión, aquí tú puedes trabajar como cada uno de vosotros hagáis vuestro procesado, de forma, esto, cada uno tiene su forma de trabajar y de aquí ya directamente, bueno, pues hacer los retoques que necesitéis, ajustes en la captura, para luego, bueno, pues procesar el archivo, que en este caso, yo lo he procesado, y este es el resultado final, ¿no?, de la captura inicial, para que veáis todo el rango que te permite este, ¿veis?, mirar, es espectacular los detalles, tanto en sombras, que no queda absolutamente, ¿veis?, aquí hemos recuperado, como si llevamos también en ámbito cielo, ¿no?, voy a salir un poquito más, ¿vale?, aquí lo podéis visualizar, disculpadme porque no estoy muy acostumbrado a trabajar de esa manera, ¿no?, mostrando en vídeo un archivo, así de esta manera. Otra de las cosas, vamos a ir a otro caso, este exactamente igual, aquí tenemos mucha diferencia entre altas luces y sombras y sombras, es una situación bastante contrastada, igual, aquí si nos ponemos, veis realmente toda la capacidad que tiene de sacar todo tipo de detalles y de recuperar en cielos, es increíble, si vamos a detalles, fijaros, y sobre todo, ya, es decir, luego en el procesado te puedes ver, pero es espectacular toda la gama que te da el archivo. igual que antes, vamos a ir a altas luces, igual, volvemos al original, tal y como fue la captura, y mi tip final. te permite un blanco y negro que se realmente, llegará a lo que realmente estás viendo cuando estás haciendo la captura y te da una flexibilidad a la hora de trabajar el archivo increíble, ¿no? por último, te voy a enseñar un tercero, esta es una imagen más plana en el sentido de que a nivel luz es un espacio bastante más, la luz está mucho más controlada, y bueno, volvemos a lo mismo. todos los detalles, vamos a revelar, lo que te permite, sin sacar absolutamente nada de ruido, los detalles, vamos a ir a la mano, es espectacular, aquí no hay absolutamente nada, esto es, si os fijáis, el detalle, lo perfilada, la imagen que sale de captura, es decir, aquí no lleva nada de claridad, no lleva nada de enfoque extra, es decir, esto es un robo al desnudo, ¿no? entonces, como punto de partida, al igual que cuando trabajas un negativo, lo has procesado con químico, dependiendo de cómo lo prepares, la agitación, la temperatura, estás buscando un negativo de una determinada manera u otra, a mí, la verdad que trabajar con un sensor monocrom, en el que ya estoy viendo, lo que estoy trabajando desde un punto de vista siempre pensando en blanco y negro, y la captura original en blanco y negro, pues me da una garantía y un flujo de trabajo que sin duda alguna se adapta a lo que yo estoy buscando en mi blanco y negro a la hora de trabajar, ¿no? esto sería el archivo final, vamos a volver otra vez a la mano, para que veáis el nivel de exactitud, ¿no? los botones, las texturas, es realmente espectacular. Bueno, espero que esto os haya servido a los que estéis valorando la opción de trabajar con un sensor monocromático, monocrom, como es el caso de la Leica M10 monocrom a título personal creo que es una cámara que en mi caso se adapta increíblemente bien a las necesidades que yo busco y exijo de una cámara tanto para mis proyectos personales en blanco y negro como los encargos que realizo en blanco y negro para revistas como Time y muchas otras responde a esa filosofía de lo más discreto, sencillo a nivel equipo a la hora de pasar desapercibido, es decir, eso es la esencia de la SEME y sobre todo, bueno, creo que responde a una forma de trabajar que ya tengo predeterminada, que voy a hacer un proyecto en blanco y negro y se ajusta totalmente a esa búsqueda de ese blanco y negro que siempre había conseguido previamente que siempre me ha caracterizado a la hora de los años de mi carrera cuando he trabajado en película, ¿no? Creo que es una cámara que no dudo en recomendaros a todos aquellos que estéis buscando una cámara especial para trabajar en blanco y negro, que enfoquéis o que dediquéis un 80-90% de vuestro trabajo al blanco y negro y que estéis centrados en un tipo de fotografía muy documental, muy de street photography en el que la discreción, el pasar desapercibido, el ser silencioso es fundamental y el que os gusta, por decirlo de una manera, tener un control total, una exigencia total del proceso entero desde el momento creativo de capturar la imagen, la serie M te exige siempre estar a lo que estás no hay ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ayuda, ni estabilizador, ni autofocus, ni nada por el estilo y sobre todo que esté pensando en dedicar ese porcentaje tan alto de su volumen de trabajo a una fotografía en blanco y negro porque sin duda alguna para mí la Leica Monochrome, la M10 Monochrome pues marca un antes y un después en la fotografía en blanco y negro digital Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros y sobre todo espero que lo que he podido compartir con vosotros os haya resultado de ayuda. Hasta pronto